¿Aconsejado, cómo le va? Buen día, Germán. El nombre completo, uno lo conoce como un cabuy, pero ¿cuál es el nombre completo? Walter Gabriel Araoz. Bien, Walter Gabriel Araoz. ¿Qué está pasando con las excepciones en Yerba Buena? Bueno, desde el momento uno, desde que asumimos esta nueva gestión, estamos dando cuenta en todo momento, el Consejo Deliberante se reúne en todas las ocasiones para tratar medidas de excepciones que violan el Código de Dependimiento Urbano. Viola, clarito, lo viola. Claro, por eso el emprendedor acude al Consejo Deliberante para solicitar el pedido de medidas de excepción, ya que su emprendimiento... El otro término sería, para solicitarle, violemos el Código de... Así es, ya que su emprendimiento no cumple con las reglas que están dentro del Código de Dependimiento Urbano. Algunas veces se pasan en el FOT, que es el factor ocupacional del suelo, otras veces se exceden en el FOS, y entonces acuden al Consejo... ¿Qué es el FOS? El FOS es el factor ocupacional del suelo. Yerba Buena está distribuida en diferentes unidades ambientales. Esas unidades ambientales tienen diferentes reglas de acuerdo al sector. Recordemos que es una ciudad pedemontana, donde no se puede construir en altura sin respetar qué superficie ocupás del suelo. Cuando te excedes, de acuerdo a las reglas que están vigentes, el emprendedor tiene la posibilidad de acudir al cuerpo deliberativo y solicitar una medida de excepción. Esa medida de excepción entra, ingresa al Consejo a través de la Comisión de Obras Públicas, y la Comisión de Obras Públicas se expide a través de un dictamen, dándole aprobación o no, curso o no, a ese pedido que hace el emprendedor. Luego ese dictamen va a sesiones. Cuando se sesiona el Consejo, si es que llega ese dictamen a sesiones, son los concejales los que tienen la posibilidad, la facultad de otorgar, de aceptar ese pedido de medida de excepción o no. Nuestra forma de ver la política, nuestro pensamiento tiene que ver con cuidar la Yerabuena y protegerla de todas estas urbanizaciones fuera del código que vienen ocurriendo hace muchísimo tiempo y que vienen ocasionando que esta ciudad sea cada vez más desigual, que esta ciudad tenga decenas, centenares de construcciones, de edificaciones en nuestro pedemonte, en nuestro cerro, en nuestro casco viejo, y que Yerabuena sea lo que es. Porque en Yerabuena falta agua por la superpoblación y por el desorden urbanístico que viene ocurriendo. Porque en Yerabuena ya no hablamos de ciudad verde, ya hablamos de una mega ciudad que sufre el caos del tránsito, que sufre la falta de agua, porque viven poniendo el carro adelante del caballo y no ni siquiera generan obras de infraestructura que contemplen, que contengan todo este crecimiento que está ocurriendo en Yerabuena. Pero si usted me dice que está violando el código, ¿por qué se permite esto? Bueno, yo creo que... Miren, vengo diciendo... Porque no, 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 esta gestión, esto viene ocurriendo hace muchísimo tiempo. Es más, yo hago autocrítica de nuestro partido. Este desorden de Yerabuena, este crecimiento exponencial, empezó, comenzó en un gobierno justicialista que permitió, porque antes las medidas de excepción solamente las otorgaba el intendente, era el único que podía decir sí o no. Luego se hizo una ordenanza donde participen el intendente y el consejo. Pero sí, el consejo viene siendo una escribanía para aprobar medidas de excepciones, se reúne para aprobar presupuestos que están mal hechos y que son inaplicables y medidas de excepciones. Y algunos concejales parecen más, yo lo digo, productores inmobiliarios que representantes del pueblo. Hay un lobby tremendo, lo conocen a todos los emprendedores, a todos los empresarios del sector de la construcción, y donde ya sí, tranquilos, ya sale esto. La verdad que es tremendo lo que está ocurriendo en Yerabuena, de acuerdo a eso. Bueno, pero usted me está generando una suplicacia, si ellos son operadores gratis. Y bueno, no lo sé, yo no tengo pruebas fehacientes si existe alguna devolución. Lo que sí sé es que se conocen entre ellos. Lo que sí sé es que se aprueban medidas de excepción en el consejo. La más terrible en esta gestión fue la de la intersección de Boulevard y Yerabuena. Tres torres de 250 departamentos donde se viole el FOT en 4.100 metros cuadrados. ¿Tres torres? De cuatro pisos que contemplan 250 departamentos, 500 cocheras subterráneas, con el justificativo de que por el crecimiento, y que viola el Código de Emprendimiento Urbano. Ese emprendimiento necesitó una medida de excepción para ser aprobado. Intersección, recuerden vecinos, intersección de calle Boulevard 9 de Julio y Anzorena. Ahí se aprobó este consejo. ¿Cómo se puede averiguar, por ejemplo, sale Valetan construyendo edificios? Sí. ¿Cómo se puede comprobar eso? ¿Cómo se puede averiguar toda esa? ¿Quién informa de eso? Bueno, hay que ir a las oficinas de la municipalidad, a las oficinas de Catastro... Pero la oficina de la municipalidad no está todo en regla. No. Está todo en regla porque tiene esta trampa, esta regla, que te permite aceptar las violaciones al Código. Algunos no... Yo no creo en las violaciones al Código en este sentido. Ahora sí hay una división de un propietario porque los padres fallecieron y es algo chico, razonable. Sí. Pero cosas que tienen que ver con destruir nuestro casco viejo, por ejemplo, que es algo patrimonial que tiene Yerabuena. Que está ocurriendo algo donde el casco viejo de una zona residencial pasó a ser una zona comercial colapsada. Y en diferentes lugares también de Yerabuena que viene ocurriendo esto. Y que hacen que esta desigualdad ocurra. Porque Yerabuena, no crean que es la hermosa Avenida Perón y la hermosa Avenida Conquija. Yerabuena es mucho más que la Avenida Conquija y la Avenida Perón. Y esta apertura, esta aprobación de barrios privados, de emprendimientos comerciales, de emprendimientos urbanísticos gigantes que violan el Código, hacen que esta ciudad sea lo que es, una ciudad desigual. Y tenemos que entender y sentir y hacer que la política intervenga para que Yerabuena sea una ciudad armónica. Porque la pregunta que usted me está dejando, mire, millones de pesos ha invertido. Así es. Pero los concejales permiten que se viole todo eso con millones de pesos, ¿con sentido de qué? Bueno, ellos hablan del crecimiento, ellos hablan de que Yerabuena, todos quieren vivir en Yerabuena, y que Yerabuena viene siendo pujante, y que tenemos que entender que los tiempos cambiaron y que las urbanizaciones van a seguir ocurriendo. No, yo no entiendo eso. Yo entiendo que la política tiene que intervenir para darle orden a una ciudad que crece, que todos quieran vivir, pero no por eso vamos a permitir que se destruya. Campero, cuando era intendente, hizo, no, concejal, hizo parar un edificio en La Perón. Así es. Con un amparo. Así es, y dijo que lo iba a demoler cuando iba a llegar ese intendente. ¿Se acuerdan de eso? No se demolió. No se demolió. Esta fuerza política le mienta a los vecinos, son hipócritas. Estaba hablando de Campero y Maquerola. Campero, Maquerola, junto por el cambio, su concejal le afine. No tan solo no se demolió, al frente de esa construcción, de un edificio alto que usted está hablando, están haciendo y terminando otro edificio, a la par de la BTB, sobre La Perón, otro edificio mucho más alto, mucho más grande, que ya, no pueden decir de la gestión anterior, porque gobiernan hace 9 años, que lo autorizó, lo permitió esta gestión. Como otros tantos edificios en diferentes lugares de Yerabona, sobre todo en la Boulevard 9 de Julio. Usted me dice, Campero, dijo, esto no puede funcionar. Así es, y así se ganó muchos votos de la sociedad. Y se paró, se paró ese edificio. Pero ahora, a pocos metros, llegó otro edificio más alto que ese ahí. No, no se paró. Después le dijeron, Tomá, paga esta multa, haz estas calles, a cambio de que te permitamos terminar el edificio. Pasó eso, hubo un acuerdo. Ellos le dicen convenio. En figura de convenio te permiten cualquier cosa cuando ya está el hecho consumado. Y al frente de ese edificio, sobre la línea Perón, Campero, Maquiarola y toda esta gestión permitió que estén terminando próximamente otro edificio mucho más alto que el que ellos denunciaban cuando querían ser gobierno. ¿Quiere decir que cualquier otra construcción se la puede parar con un amparo? Y si, es difícil, porque las reglas también le permiten al Consejo dar medidas de excepciones. Entonces el emprendedor va teniendo derechos sobre lo que le aprueban la mayoría de los concejales. O sea, es tremendo lo que pasa. Y es tremendo el grado de hipocresía que existe en la dirigencia política de Yerba Buena. Es tremendo. Germán, hace poco aprobamos un presupuesto municipal mal hecho de verdad. Lo escuché al presidente del Consejo decir, bueno, errores de suma de un peso, de dos pesos. No, presidente, en la contabilidad los números tienen que cuadrar. Un peso, ahí está. Y hay diferencias de un peso, de dos pesos en más de 40 importes. Y hay diferencias de millones de pesos como en el presupuesto del Consejo que él aprobó y que él hizo. Hay dos rubros que marcan una diferencia de suma de millones de pesos que aprobaron. ¿De quién está hablando? Del presidente Javier Jantus que salió a decir en la gaceta que yo... Bueno, el consejero Alarao dice, pero hay diferencias de uno o dos pesos. No, presidente. Dos más dos es cuatro, no es tres. Y el consejero Alquilolo... ¿En plata cuánto sería la diferencia que usted dice? Bueno, en algunos... En el rubro del consejo estamos hablando de millones de pesos que se equivocaron. Es inaplicable lo que hicieron. Por supuesto. Presentaron un plan de obras públicas que no tiene importe cada obra. O sea, yo como... Macriola como intendente quiere... Tiene pensado hacer tantas obras públicas en Yerabuena y te describe. Esta, esta... Ojo, describe algunos lugares que no existen. Le digo... ¿Por qué? ¿Cómo que no existe? Porque él quiere hacer obras públicas en la intersección de calle Buenos Aires y calle Charcas. La calle Buenos Aires y la calle Charcas nunca se cruzan. No existe esa intersección. No, no existe esa intersección. Por supuesto, es vergonzoso. Una torpesa, una torpesa. Y el consejero Arquiroz sale a decir... Le digo al consejero Arquiroz que vaya y revise porque sí se cruzan. No, no se cruzan. Que deje de ver Google Maps. Existe una ordenanza en Yerabuena donde está el nomenclador de calle. Y para los dirigentes que hacemos política existe la militancia y la territorialidad. El consejero Arquiroz no conoce la calle. No conoce la calle. La calle Buenos Aires, cuando va por la zona novera hacia el sur, antes de llegar a la Mendoza, esa es la calle Buenos Aires que dobla a la izquierda para entrar al Golf. Son dos cuadras nomás. Y la calle Charca está para el lado oeste de Yerabuena. O sea, que nunca se intersectan, nunca se cruzan. Y encima un plan de obras públicas impone importe a cada hora. Y le hace un mapa, le entrega a la otra consejera. Sí, un mapa y la gana de sentirla y quererla, Yerabuena. Gracias, consejero. Gracias a usted, Germán. Señoras.